en el día internacional de la mujer hoy santa bárbara hace presencia también en un plantón frente al parque central rosa beatriz cornejo es la coordinadora departamental de la red de mujeres exigiendo justicia por tanta mujer desaparecida hoy día internacional de la mujer no celebramos sino que exigimos justicia por todas las compañeras asesinadas verdad que aún siguen en impunidad no hay todavía una persona que esté pagando ese crimen entonces estamos pidiendo justicia bueno ustedes han han hecho presencia o han hecho recuerdo de las mujeres muertas hoy han aparecido muchas mujeres muertas rosa beatriz en los datos son escalofriantes para así es claro seguimos seguimos cada día verdad seguimos perdiendo compañeras verdad que les están quitando las llaves basta ya verdad que se siempre hiciera al final siempre juzgan a la mujer aún muerta la juzgan y dicen es que andaba en algo en alguna cosa andaba porque andaba vestida entonces ya basta de eso verdad que las mujeres nos miren como objetos verdad y que pedimos injusticia hasta estos momentos rosa beatriz de cuántas mujeres estamos hablando y lo que ve el año 2021 pues la verdad datos exactos no tenemos pero si hay bastante verdad hay más de 400 mujeres aún más verdad hay unas que aún siguen pues se desaparecen y no las no las volvemos a encontrar verdad y no están en las estadísticas seguimos el poder por eso seguimos aquí al pie de lucha verdad pidiendo justicia bueno la última que que padeció fue keyla la amazonada a nivel nacional recientemente también cumplió un año más de fallecida ver para cáceres y no ha habido justicia por así es claro imagínese y estaba en manos de las autoridades de la policía lamentablemente que supuestamente verdad son los que nos cuidan verdad y imagínese y en manos de ellos murieron murió keyla por eso por ella y por las demás compañeras seguimos pidiendo justicia muchas gracias de rosa beatriz cornejo por sus sueños y voces apagadas derribaremos el estado femicida es uno de los eslogan que mantienen hoy en el día internacional de la mujer para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó roger ira eta